hola chicos y chicas hoy vengo enseñándoles un súper súper producto que me compré hace algunos meses no les había mostrado porque quería realmente verificar si este producto funcionaba sí para hacer este vídeo rápido y sustancioso les voy a mostrar de una vez de qué se trata resulta que yo me compré una máquina depiladora que me arranca los vellos desde la raíz sí entonces se las voy a enseñar así rapidín para no hacer el vídeo tan largo he visto mucha gente que tiene dudas sobre esta máquina y preguntas y preguntan si realmente funciona esta máquina si funciona realmente funciona te arranca los vellos desde la raíz sí obviamente tienen contras y pro sí pero de todas maneras una persona quiere depilar sus vellos desde raíz está la máquina apropiada y quiere dejar digamos la depilación en cera a un lado porque realmente es un poco costosa esta máquina a mí me costó 1500 pesos argentinos que ahorita al final les digo cuánto cuesta en dólares sí bueno entonces les voy a dar la demostración en este momento yo estoy un poco velluda no sé si alcanzan a ver tengo un poco de vello y me voy a cortar una parte para que vean realmente que si funciona sí bueno eso tiene dos velocidades y tiene la rápida y la lenta si tenemos que la lenta es de un solo palito que esa arranca de vellitos muy muy diminutivos y esta es la rápida que arranca cabellos largos sí entonces vamos a encenderla cuando se encienda tiene un ruido medio 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 maluco pero igual bueno no importa y se enciende una luz para ver los vellitos realmente como de qué tamaño están entonces vamos a empezar ustedes pueden ver que acá en este momento tengo vellos tengo vellos yo me voy a cortar toda esta parte para que vean realmente que siga escuchando dale un poco sí ven que va quitando ahí se ven los puntitos y vean los vellitos no sé si se alcanzan a ver no sé si se alcanza a ver un poquito bueno vamos a quitar toda esta parte de acá sí voy a comparar los dos brazos y luego vamos a seguir yo sí sí No sé si alcanzan a ver todos los vellos. Ahí se alcanzan a ver todos los vellitos que me arrancó de la raíz. Y acá pueden ver, tengo la piel más blanca que acá. Acá tengo vellitos y en este otro no. Bueno, que sí me dolió un poco, sí, pero digamos la primera vez me dolió bastante porque no estaba acostumbrada. Pero ya después cuando fui adaptándome a este tipo de depilación ya no me dolía tanto. Obviamente uno sí siente el jalón, pero eso es normal. Yo me depilo totalmente con esta máquina. Me depilo las axilas, la entrepierna, las piernas, los brazos, la cara no porque la verdad que duele mucho. Pero no sabía darles una comparación de qué es mejor, si la depilación es cera o esta máquina. Porque yo nunca utilicé la cera, nunca la usé realmente. Entonces me han dicho que duele un poco más esta, pero la verdad que sale mucho más económica. Es muy buena porque aparte de eso ustedes se pueden depilar en el baño con esta máquina. Sí, entonces también la carga dura muchísimo. O sea, por lo menos yo la cargo cuatro horas y con esa carga de cuatro horas yo me alcanzo a depilar todo el cuerpo. Y me alcanza para otra depilación más. Entonces realmente vale la pena. Si digamos ustedes no tienen recursos para comprar una máquina o digamos hacerse una depilación permanente, que esa silla es mucho más costosa y aparte de eso ya no siguen gastando mensualmente en esa cera que realmente pues es también un poco costosa. Entonces tienen su propia maquinita en su casa y se depilan cuando ustedes quieran. Bueno, esta tiene un segundo cabezal, ¿sí? Esta maquinita se le puede quitar este cabezal desde acá, estipando este botoncito, se le quita el cabezal y se le pone otro cabezal que ese es para depilación. Como si fuera una máquina depilatoria, digo, una máquina rasuradora, sino que ya se me dañó acá un poquito. Entonces esta, no sé, si les queda algún pelito se los pueden cortar. Se pueden cortar aunque no creo porque es que con esta máquina, con esta no me queda ni un solo pelo. O sea, me queda pero no se ve nada. O sea, acá como pueden ver, soy totalmente depilada. Depiladita. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. La recomiendo en absoluto, me funcionó demasiado y no tengo que soportarme esas máquinas de afeitar que realmente las detesto. Adiós.